Bueno, la situación de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, es la siguiente. Él tiene varios procesos en la justicia ordinaria. Tiene igualmente un procedimiento especial en justicia y paz, porque obra como comandante y como miembro desmovilizado. Y tiene un trámite de extradición, donde ya se subió la fase de la Corte Suprema Judicial y la fase presidencial, donde se ordena extraditarlo. La discusión jurídica es que se hizo una tutela porque consideramos que antes de ser enviado a los Estados Unidos debe ser juzgado en Colombia por los delitos que cometió. Las víctimas estamos de acuerdo con el gobierno nacional de que esta persona no debe estar en justicia y paz porque no ha cumplido con los compromisos del artículo 10, con los compromisos del artículo 11 y porque ha seguido delinquiendo. El pide en la tutela es que se siga juzgando en Colombia, que se siga juzgando por la justicia ordinaria, y se le pongan las penas que establece el Código Penal, de 25, de 30, de 40, de 50 o hasta de 60 años, que es la pena máxima. Y que una vez que cumpla con la justicia colombiana y con las víctimas colombianas frente a crímenes de lesa humanidad, ahí sí se ha llevado a los Estados Unidos para que le responda a las víctimas de los Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Bueno, es imposible que en dos meses esta persona vaya a reparar a las víctimas. El procedimiento de justicia y paz, si sigue con el procedimiento de justicia y paz, es que primero determinar las versiones libres, después va a haber la imputación de cargos, y ya cuando acepte los cargos, entonces sobre los cargos él va a proceder en incidentes de reparación a reparar a las víctimas, eso se puede demorar un año, dos años o mucho más tiempo. Después va a haber la discusión jurídica de si tiene derecho a los beneficios o no, pero después están los otros procesos ordinarios de si se van a acumular o no se van a acumular en justicia y paz, es decir, el procedimiento toma varios años antes de definir cuáles son los delitos sobre los cuales debe responder. Entonces, igual el gobierno está diciendo que para eso está el decreto de reparaciones, eso no tiene nada que ver porque esa no es una reparación integral. Además, una de las formas más importantes de reparación para las víctimas es la justicia, y lo que está haciendo el gobierno es sustraerlos de la justicia. Es que yo lo que enfatizaría es la responsabilidad del gobierno. Fue el gobierno el que promovió el proceso de justicia y paz para dejar los hechos en la impunidad. Fue el gobierno el que le dio salvoconducto a una cantidad de mafiosos para que posaran como paramilitares. Fue el gobierno el que los dejó en libertad. Fue el gobierno el que después los capturó por presión de Estados Unidos y los mandó a un centro vacacional. Y es el gobierno el que los llevó a Itagüí y permite que sigan delinquiendo desde la cárcel. Todas las responsabilidades están en cabeza del Estado. Y ahora el Estado sale a decir que los responsables de buscar la impunidad somos las víctimas. Cuando es el gobierno el que ha hecho todos estos pasos que nos llevan a una situación de crisis de justicia y paz. Porque nosotros diríamos que el procedimiento de justicia y paz entra en crisis. Si más de 35 mil paramilitares desmovilizados individual y colectivamente están en libertad. Y si los 55 que están presos el gobierno los extradita. La pregunta es ¿a quién le va a responder judicialmente a las víctimas por todos estos crímenes? Y es una impunidad querida. Yo más bien diría que el alto comisionado para la paz tiene una responsabilidad política altísima al dejar meter a estos reconocidos narcotraficantes como supuestos comandantes al haber permitido estos beneficios. El ministro de justicia que es el que tiene que velar por el sistema de prisiones. El mismo Estado está diciendo yo denuncio que yo estoy permitiendo que ellos sigan delinquiendo desde la cárcel. Si son ellos los que los tienen bajo su custodia. Es obvio que la extradición hoy se convierte en un premio para ellos. Es decir, si tú miras el ejemplo de la chiquita Brands. En la chiquita Brands esta empresa pagó 25 millones de dólares para evitar ser investigada por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia. Alias Macaco los llevan a Estados Unidos no por crímenes de lesa humanidad sino los llevan por el delito de narcotráfico. Él informalmente en Justicia y Paz estuvo ofreciendo más de 30 millones de dólares para las víctimas. Informalmente. Cálculen ustedes cuánto dinero le va a entregar a los Estados Unidos, rutas del narcotráfico. A él le van a cambiar la identidad, lo van a colocar, no sé si va a pagar 3 años, 5 años o lo que sea de prisión. Y luego va a quedar escondido y protegido por el gobierno de los Estados Unidos. Y allá nunca se le va a juzgar por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia. Yo creo que esa es la discusión de fondo. Nosotros no sabemos qué acuerdos hay entre el gobierno colombiano y Estados Unidos en ese tema. Ni sabemos qué acuerdos hay entre los abogados de los desmovilizados que están asesorándolos en Estados Unidos y que están hablando con la Fiscalía de los Estados Unidos. Pero nosotros creemos que indudablemente hay avances en acuerdos. Y esos avances en acuerdos son impunidad. Bueno, nosotros no sabemos si Macaco haya promovido otras tutelas a raíz de la tutela que hizo el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Eso lo desconocemos. Nosotros conocemos la tutela que tiene suspendida la extradición, que es la tutela hecha por el Movimiento Nacional de Víctimas. Y sobre eso damos cuenta. No sabemos si, como nosotros estamos pidiendo justicia, él haya contratado abogados para presentar otras tutelas. Eso no lo conocemos. Pero lo que nadie puede decir es que el Movimiento Nacional de Víctimas está promoviendo la impunidad. Es todo lo contrario. Lo que estamos buscando es que acceda a la justicia. Y no a esa farsa de justicia que es justicia y paz, sino a la justicia ordinaria. Porque creemos que es la Corte Suprema, que son los tribunales, que es la Fiscalía General, ordinaria, los que tienen que juzgar los crímenes cometidos por este señor. Estamos en la carta dirigida al fiscal Moreno Campo de la Corte Penal Internacional. ¿Con qué objetivo? Bueno, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campo, está supervisando que en Colombia se cumpla con los estándares internacionales de justicia. Ya le hemos dicho al fiscal de la Corte Penal Internacional, en Colombia se creó unas leyes de impunidad, que son las leyes de justicia y paz y sus decretos reglamentarios. El Estado colombiano no tiene la voluntad de juzgar a los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad en Colombia. Y ahorita le estamos diciendo, prueba de eso, es que dice no se les aplica justicia y paz y en vez de pasarlos a la ordinaria lo que hace es mandarlos para los Estados Unidos para que no sean juzgados por crímenes de lesa humanidad. Eso es lo que le estamos diciendo a la Corte Penal Internacional. Tome nota de todo esto porque todo eso es lo que va a permitir aplicar el principio de complementariedad del artículo 17 del Estatuto de Roma. Y es decir, el Estado colombiano no quiere investigar esos crímenes y no quiere sancionar a los máximos responsables.